Y el nuevo hit a nivel mundial, es 2.0 con su gran éxito, es Talla Corazón. Explota ya corazón, pon a tope motor a más velocidad que ya la quiero amar. Explota ya corazón que ahora estamos los dos y es mi felicidad ver en la eternidad de sus ojos.